hola cómo están hoy espero que estén todo bien y aquí estoy con el consejo número 5 un poquito atacada con el flu por eso estoy un poco atrasada con los vídeos y lo siento todavía en mi voz que se me está yendo pero y un poco de fiebre pero aquí vamos el chip número 5 el consejo número 5 so ya pusieron la casa bajo contrato y en el contrato normalmente estipula que tienen de 10 a 15 días dependiendo de la clase de contrato que sea para hacer una inspección de la casa es muy importante que hagan la inspección inmediatamente no esperen hasta el último momento para hacer la inspección porque está la inspección es por dos cosas primeramente quieren estar seguro que la casa no tenga problemas con la plomería que no tienen problemas con el aire acondicionado que no tengan problemas nada con el techo una inspección le va obviamente decir todo eso y no quieren comprar una casa que después que la compren salga que el aire acondicionado ya no trabajo que tienen un un leak le está saliendo agua por el techo so es muy importante que hagan la inspección ok a la otra cosa por cual hacer la inspección como le dije en el chip número 4 que algunas veces después de la inspección pueden negociar el precio so vamos a decir que le hicieron la inspección y le dejan saber bueno el aire acondicionado ya está en su última patita ya ahorita se no da para más o este hay un link en el techo como le dije un poco enferma un link en el techo o tiene problema con la plomería con la electricidad ya con eso usted puede ir de nuevo a la gente de bueno su agente va a la gente de del vendedor y le explica que tiene todos estos problemas que la inspección enseñó todos estos problemas y el dueño de la casa tiene la opción de arreglar los daños antes de que ustedes sigan con él con el cierre de la casa o darle un descuento más al precio de la casa que obviamente es algo que ustedes pueden negociar so como le dije en el chip número 4 puedes negociar el precio simplemente haciendo eso haciendo la inspección que le va a salir como algunos 450 dólares que usted tiene que pagar como el comprador so tengan esos 450 dólares o 500 dólares por el lado porque eso es un gasto que le toca a usted pero es un gasto muy importante porque de nuevo eso le va a decir si la casa tiene algo mal con ella y le va a explicar le va a ayudar a negociar el precio un poco más bajo si tienen cosas que se tienen que arreglar después que usted compre la casa el dueño también puede a coger la opción de decir bueno yo voy a arreglar todos los problemas antes de seguir con el contrato pero en esos 10 días o 15 días que tenga el contrato si vamos a decir el dueño dice no así la quiero vender que la cojan como está o y el precio que le doy porque si no no voy a hacer nada ya usted como comprador tiene la opción de decir pues ya no voy a comprar la casa y retirarse del contrato sin ninguna penalidad ok eso es muy importante que hagan la inspección y con el chip número 6 le vengo mañana ojalá que me sienta un poco mejor y que la voz no me no me falle pero los vemos mañana con el chip número 6 muchas gracias